La policía del departamento de Rizaralda logró la desarticulación de la banda delincuencial Urano dedicada al tráfico de drogas en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Asimismo capturaron a 7 personas e impusieron 130 comparendos. Habitantes del sector de Canceles en Pereira denuncian el mal estado de la vía de ingreso al barrio. Hoy iniciaron nuevamente las pruebas gratuitas del VIH que realizan desde la Secretaría de Salud en Pereira. Desde la Dirección Territorial de Salud del departamento de Caldas se refieren al regreso a clase a partir de este 1 de agosto. No se dejen engañar a través de las redes sociales, ten en cuenta algunos tips para que usted no sea víctima de los ciberdelitos. El Cuerpo Oficial de Bomberos en el municipio de Osquehoradas fomenta la inclusión laboral. Es así como dos personas en condición de discapacidad laboran en la entidad. En Marsella, más de 3.000 habitantes fueron beneficiados con el pago de las facturas del agua del mes de abril. Se conmemoró durante el fin de semana el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, siendo una población vulnerable en donde se debe garantizar la protección y cuidado.